No te merezco Pero te necesito En lo secreto Quiero verte otra vez Te escucho decir Vuelve a mí Nunca me fui Sigo aquí Jesús Jesús a tus brazos regreso Descanso en que estás sin control Y aun cuando no lo comprendo Confío en tu corazón Otra vez Y en tu presencia Todo tiene sentido Tu yugo es fácil Y eres fácil de amar Te escucho decir Vuelve a mí Nunca me fui Nunca me fui Sigo aquí Puedes creerlo con nosotros Y cantar juntos Jesús a tus brazos regreso Descanso en que estás sin control Y aun cuando no lo comprendo Confío en tu corazón Otra vez Otra vez Toma las piezas de mi corazón Que pueda ser una ofrenda de adoración Una ofrenda de adoración Toma las piezas de mi corazón Toma las piezas de mi corazón Que pueda ser una ofrenda de adoración Toma las piezas de mi corazón Que pueda ser una ofrenda de adoración Una ofrenda de adoración Jesús a tus brazos regreso Descanso en que estás sin control Y aun cuando no lo contengo Confío en tu corazón Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez ¿Por qué no piensas en cada vez que Él ha sido fiel contigo? Cada vez que has podido regresar confiadamente a los brazos del Padre Regresamos otra vez ¿Por qué no piensas en cada vez que Él ha sido fiel contigo? ¿Por qué no piensas en cada vez que Él ha sido fiel contigo? Que estás sin conto Y aun cuando no lo comprendo Confío en tu corazón Otra vez Otra vez Otra vez Amén Gracias, Cristo